Nos encontramos en la frontera de Tijuana con San Diego, México y Estados Unidos con el artista visual Ricardo Matalacas. Ricardo, ¿de qué se trata tu performance el día de hoy? Hola, esto es mi proyecto que se llama Melting Borders, derretar los bordes, las fronteras. Yo fui en Sur Corea, en North Corea para hacer esa performance y muchos sitios también. Y hoy estoy aquí en Tijuana haciendo Melting Borders. Melting Borders es una performance donde yo voy a derretar gelatos con eso. Esos gelatos se van a derretar. Y colores de gelatos tienes colores de la bandera de la América y colores de la bandera mexicana que se van a derretar su mi camiseta blanca. Y la camiseta blanca va a devenir como una nueva bandera abstracta. Esto es el concepto de abstraer el que ya existe y hacemos una nueva vida, ¿no? Una vida sin política, una vida sin fronteras. Entonces, hoy voy a hacer la nueva bandera que es la bandera de Estados Unidos y México juntos.